Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, este vídeo se trata de comprender mejor cuáles son las dinámicas que gobiernan sobre la relación entre los países en el mundo de una manera casi esotérica, quizás general, pero conceptualmente fundamental, de base, o sea, lo que permite la matriz de razonamientos entre conceptos que permiten plantear el fundamento sobre otros razonamientos más sofisticados, más elaborados y que vemos que ha creado la civilización, muchos de los cuales son innecesarios y futiles, o sea que erran y que nos llevan hacia destinos que no existen, pero digamos que por lo tanto necesitamos tener un punto de partida, una base para comprender cómo funciona el ser humano en colectividad y en este caso en la colectividad de naciones para entender mejor y poder re-observar, revisar y ver por qué ocurren las cosas o entender o descubrir por qué algo no funciona, por qué continúa a haber un problema, por qué no se resuelve, hay que tener una base de comprensión que es como decir las relaciones entre entre las personas, o sea, cuando nosotros decimos vos reaccionaste si lo trataste mal porque le tenías celos, le das un regalito a tu amigo o amiga y resulta que se curaron los celos y bueno, este tipo de comprensión entre los seres humanos es bastante fácil porque lo vivimos todos los días, como no somos naciones, como individuos, no logramos comprender que a lo mejor las relaciones entre los países son mucho más sencillas de lo que nos imaginábamos, pero necesitamos aplicar estos mecanismos, estas dinámicas de base. Bueno, lo he llamado los elementos de razonamiento crítico sobre la armonía global de los países, de la guerra y de las comunicaciones. No sé si lo voy a poner todo en este capítulo, pero por lo menos voy a poner una cosa en este capítulo, un concepto muy importante. Los logros de la humanidad, lo que hemos alcanzado, lo que hemos hecho, lo que hemos desarrollado, lo que hemos pintado como civilizaciones en esta existencia sobre el planeta, literatura, ciencias, comprensiones, expresiones artísticas, inventos, creaciones, todo lo que hemos hecho del mundo, el mundo que hemos hecho, en realidad está encabezado, a pesar de que somos, primero y ante todo, una sola humanidad, está encabezado por varios grupos, o sea, por cada grupo o si queremos llamarlo, una célula de población que comparte idioma y cultura y sociedad. O sea, en el mundo somos como muchas humanidades. Hacemos posible el camino que diseñaremos como civilización individualmente a través de cada idioma y su cultura y sociedad. Voy a explicar por qué es esto. Porque todo ocurre, todo lo que llegamos a comprender, todo lo que podemos entender, todo lo que inventamos, todo lo que resolvemos, todo lo que se desarrolla, ocurre a través del hablar, o sea, ocurre a través del idioma. Y el idioma tiene su lenguaje, o sea, su idioma, vasco, español, inglés, chino, ruso. Entonces, cada uno de estos idiomas y sus culturas y sociedades, o sea, cada una de estas células, se podrían llamar quizás nacionales, sin pensar en fronteras, por ahora, crea, ese es el potencial de lo que puede ser un mundo. O sea, si el mundo hubiese sido todo francoparlante, o sea, que habla francés, hubiese hecho una creación, una pintura de civilización. Si el mundo hubiese sido todo japonés, hubiese sido muy parecido en muchas cosas humanas, que al final volvemos siempre, pero la versión sarebe sería una distinta. Entonces, es importante, porque esto es como el punto de partida, hay que comprender que somos como... Me vino en mente hoy temprano la idea del espermatozoide que está corriendo hacia el huevo, pero bueno, cada uno de nosotros, cada cultura, su idioma, su gente, su... pero principalmente su idioma, lo que pasa es que no quiero repetir el idioma, el idioma, el idioma, el idioma. Quiero que se entienda que es el idioma que crea la sociedad y la cultura, o sea, que no se despegan esas dos cosas. Es todo una célula. Y cada una de ellas tiene su integridad. Entonces, quería hablar también del término de la integridad. La integridad, sabemos lo que es. Es lo que define todo lo que se encuentra al interior de algo para que eso sea. O sea, la integridad de una computadora necesita cada parte, para que la podamos llamar una computadora. Ahora, si le falta algo, si le falta la batería, es una computadora sin batería, ya no es más computadora, porque no funciona como lo que debe ser una computadora. O sea, las células vivientes tienen su integridad. Hay integridad en todo, se podría decir. Todo lo que es, es íntegro, es porque es íntegro. Y si tiene algo menos de eso, es menos íntegramente eso. Entonces, si el mundo está compuesto por muchas familias, no lo hemos organizado de esa manera, porque de cierta manera sí. Porque vemos que la construcción, la ingeniería de la civilización que hace el hombre, refleja muchas veces los conceptos puramente creacionistas, humanistas, o gayo-humanistas. Y lo vemos, o sea, constantemente tenemos esta referencia. Es como que nuestro subconsciente trata de producir una obra de arte media arquitectónica, media orgánica, que es lo que resulta una ciudad, un país, el mundo, las industrias, las instituciones. Y de alguna manera reflejan algo que puede ser expresado o explicado conceptualmente en una forma pura, como a través de filosofías conceptuales del gayo-humanismo. Entonces, la integridad de cada idioma y su sociedad cultural es indispensable para que sea potencialmente un mundo. O sea, sería un mundo, aunque hablásemos un solo idioma, en otras palabras. O sea, sería siempre un mundo, una humanidad, si hubiésemos solo inventado un idioma, o si vienen exterminados todos los demás países y terminamos solo hablando un idioma. Pero hay algo que hay que comprender, que es muy hermoso, muy grande, y que nos salva de ese nivel de pensar, bueno, entonces basta que gane uno, solo necesitamos uno. Y ahí parece que hay algo egoísta, limitado, confinante, y lo hay. Porque, al comprender la idea de que cada idioma y su cultura social es íntegramente un mundo potencial, quiere decir que con cada idioma y su sociedad cultural, existe la posibilidad de algo genuinamente original. O sea, nosotros inventamos la lapicera, algo para escribir, quizás de alguna manera cualquier... Hagamos de cuenta que ponemos a cada país en un planeta distinto. En cada uno de esos planetas, de alguna manera, los dotes, las características de la inteligencia humana, lo hubiese llevado a tratar de expresar con sus dedos alguna forma que se conecta con lo que estaba hablando, lo que había empezado a hablar, y aparecería algo que es la escritura. Cada uno de esos planetas expresaría eso, quizás algunos idénticos, quizás todos bastantes iguales. Pero cada uno solucionaría el problema a través de su propio camino. O sea, que la lapicera que resulta en un planeta, quizás fue muy parecida, o quizás agarró viaje otra cosa. No necesariamente una lapicera, quizás algo que provino de encerrar el carbón y el plomo adentro de... inventaron un plomo líquido, quizás, y no sé, bueno, y terminó algo parecido a una lapicera. Bueno, entonces, si cada idioma cultural y social es un potencial descubrimiento, quiere decir, y genuina individualidad, quiere decir que cada... que la colectividad, la colectividad de todas estas íntegras naciones con su propio idioma, hace... o sea, es como si vos tenés un campo donde todos los veranos florece un yuyo con su florcita en la primavera. Si vos mirás todo ese campo, vas a notar que una o dos de esas florcitas son las que quizás primero más fuerte brotaron y terminaron siendo durante el verano la líder de todo ese campo, porque fue la más alta, la más fuerte, la que más semillas produjo. Pero necesariamente el próximo verano será esa misma plantita que también vuelve a tirarla, a sacar la flor más fuerte, o quizás esa plantita ya no está más y la flor más alta aparece por otro lado. Entonces quiere decir que necesitas el campo entero para siempre tener la óptima potencialidad del ser humano. Bueno, si cada una de las células de idiomas culturales sociales no están igualmente de íntegramente libres, o sea, capaces de por sus propios medios inventar y resolver y generar y crear lo que ese mismo idioma, esa misma sociedad y cultura en su integridad hubiese creado, nunca vamos a tener la expresión total del máximo potencial humano. O sea que es muy importante que cada país con su idioma, su gente, su imaginación, su inteligencia y su idioma a través del cual hablarlo, demuestre, idealmente sin influencia para nada, porque entonces ahí sí tendríamos, si cada uno estaría en una cajita totalmente separado de otros países, veríamos que la flor más alta es aún más alta que lo que hubiese sido si todos están mezclando y hablando, pero eso tampoco es el mundo natural. Pero sí habla de lo importante que es respetarnos a descubrir, a inventar, a ser lo que somos cada uno como idioma, como país, como cultura. Bueno, esto lo voy a parar acá nomás, porque continúa con algo que ya hice un video, que es sobre que la guerra, en realidad, como la conoce la civilización, no es el producto de la mente humana, ni un problema de la naturaleza humana, es más que nada acá es sobre la responsabilidad de la invención del arma y de los artefactos de guerra. Pero me parece que con este, por ahora, lo dejo acá, porque esto ya fue bastante, y hago el... o sigo a ver, que son 14 minutos, bueno, lo continúo. Habíamos hablado de la integridad, lo importante que es la integridad de cada idioma y su sociedad cultural. Imaginémonos un poco estos idiomas con sus integridades sociales, culturales, como individuos, como personas, en una sala, en una fiesta, compartiendo una habitación. Vemos que, en realidad, si bien el artefacto, el arma, la organización, la ingeniería, la habilidad de haber creado un artefacto de la civilización que llamamos la guerra, es posible, gracias al armamento, a pesar de que aún mucha gente continúa a discutir y a abrir libros, a escribir libros que dicen, que dicen que es el resultado de la naturaleza humana. Bueno, perdón, difícil de explicar, porque me estoy leyendo, bueno, eso quizás se continuará a discutir. Si, para explicarlo mejor y terminar con eso, que ocurra la guerra, está, digamos, como inspirado por algo que viene, que parte de la naturaleza humana, y eso tiene que ver más con la invasividad, el querer dominar, el querer controlar, el querer que otro haga o provea algo para vos, las partes no muy lindas de la naturaleza humana, que las vemos, ¿cuándo vemos que esto ocurre, por ejemplo, en la fiesta, en la sala del grupo de amigos? Cuando quizás son aquellos que no necesariamente son los que más queremos, los que más conocemos de hace más tiempo, los que son distintos, o sea, los que, no los que más conocemos, no los que más queremos, sino que los que son un poco distintos, nuevos, no nos importan tanto. Y este, es interesante esto, porque, a veces cuando tratamos mal a la gente, comúnmente decimos, en largo cultural, lo estás tratando como un animal, y curiosamente, está descansando, tiene una infección, me consiguieron el remedio, un susto, me pegué porque está sangrando, y, bueno, ahora está, ahora está, le di un antibiótico, curiosamente, a los animales, los maltratamos, aplicamos nuestros prejuicios, creemos que, hablamos por ellos, concluimos lo que deben pensar, y, bueno, los matamos, los maltratamos, etc., los tratamos como animales. Es una ciencia social, bastante elaborada, digamos, que requiere desarrollo de conceptos, llega a aplicarse, a comenzar a tratar a un animal, con un respeto que se parece más al respeto que tenemos hacia la gente que queremos. Porque no es, no es lo que tendrían, tendencialmente sale natural, porque es un animal. Y esto, me vino en mente hoy temprano, porque qué interesante, qué parecido que es, a, como por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿dónde vamos a tirar esta basura? parece que me estoy por contradecir, pero creo que se va a entender. ¿La tiramos a Uruguay? No, Uruguay no, son como, somos el mismo pueblo, dos países, hablamos iguales. Últimamente ha habido mucha competencia, en el pensamiento social, intercultural, internacional, no sé, porque antes no era tan así, pero quizás yo estoy, tengo mis añitos, y me, me acuerdo más de, de un pensamiento que quizás es más aplicable, a, a 50 años atrás, quizás, ¿no? al amigo de toda la vida, o sea, es el primero que pensás, en no hacerle mal, al que mejor conoces, amor es conocer, dicen en inglés, y conocer es amar, pensarías, no, tiremos esa basura, no sé, a, a, aquí no queremos, en Sudamérica nadie, a ver, a, aquí no queremos en el mundo, qué sé yo, elijamos, ahora no puedo, estoy muy, estoy muy global amor, en este momento, pero, la idea es, este, a los chilenos, a los, le hacemos a los chilenos, que mirad, con todo lo que nos han traicionado, decimos los argentinos, ¿verdad? este, en la fiesta, en la fiesta, eh, de la gente que se reúne, eh, para hablar, pasa lo mismo, eh, no seríamos capaces de mentir, con prejuicios, y decir, esa gente, que son los traicioneros, que se reúne, si los conociéramos, de toda la vida, de la infancia, pero, si los conocimos, solo por dos meses, o por un año, y después empezamos, con que ustedes son, son más amigos, de los de enfrente, y los de enfrente, a nosotros nos tratan mal, y eso, por años, y años, y años, después hubo campo, para que se desarrollen, eh, chusmeríos, mentiras, prejuicios, y los de enfrente, de qué estamos hablando, estamos hablando, de por qué la mente, elige aplicar, las partes de su naturaleza, hacia, esas zonas, que son, menos, menos espléndidas, que modesto, menos, virtuosas, del ser humano, la invasividad, la posesividad, el dominio, entonces, vemos que, ahí hay una relación, porque la guerra, si la guerra, es facilitada, por los armamentos, y erróneamente, cada vez más, venimos concluyendo, que es por culpa, del ser humano, y el fracaso, de su naturaleza, y que siempre va a ser maldito, y que siempre va a tratar, de atacar, y no teníamos, el conocimiento, que, si, la naturaleza del hombre, sus desconocimientos, en sus chusmeríos, en sus prejuicios, en su invasividad, en su dominio, va a inspirarnos, que la bronca, utilice, lo que fácilmente, puede gatillar, una, una pesadilla, real, para otro país, que es la guerra, la guerra, causada por el armamento, o sea, lo que causa la guerra, en realidad, es el armamento, podemos continuar, a ser seres humanos, con ideas invasivas, con ideas, de dominio, de ignorancia, de lo que no nos importe, de resentimiento, porque vos tenías que ser, amigos nuestros, estamos hermanos, espalda a espalda, sosteniendo el continente, sobre nuestras espaldas, y, ¿qué te pasó? dirán, los dos estarán diciendo lo mismo, seguramente, ¿no? no se entiende, pero bueno, entonces, es importante entender, que la guerra, la causan, los armamentos, no porque tenemos que actuar, enseguida, y, y deshacernos, del desarmamento, porque si no, no, hay que comprender, también, el mundo, el mundo no lo podemos cambiar, de un día para el otro, pero, si tenemos que darnos cuenta, de una cosa más importante, en el, por ahora, digamos, y que es que, este cambiamento, o afirmación, de razonamiento, que pongamos de lado, la naturaleza, de la mente humana, sus lados primitivos, invasividad, etcétera, etcétera, y démonos cuenta, que es, precisamente, el tener armas, que produce la guerra, que causa la guerra, ya nos habilitaría, para pensar, con respecto, a, amendamientos, en una constitución, que dice, lo que hay que tener, es un rifle en la casa, o por qué, es más importante, gastar dinero, en cuantos más tanques, posibles, en vez de la educación, en vez de decir, no, tenemos poco dinero, así que buena calidad, para que estemos, en vanguardia, pero bueno, tenemos solo este dinero, y mucho más, a la educación, o sea, que cambiaría, también, la manera, en que, gestionamos, el por qué, de, de las armas, porque estamos, en un mundo, donde, bueno, todo se pensar, resonaría, distintamente, o sea, que cambiaría, fundamentalmente, como pensamos, es muy importante, establecer, esta distinción, y no continuar, a pensar, que el ser humano, es malo, y que lo lucharon, del infierno, del cielo, si, bueno, eso ya, es demasiado avanzado, tenemos, tenemos la oportunidad, de, 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 crear nuestro paraíso, pero parece, que nos quedamos, en el infierno, a pesar, de que hay un cuento, que dice, bueno, que, no importa, bueno, dejémonos, de los cuentos, y miremos, a lo que tenemos, sobre la mesa, y la realidad, de las cosas, y así es, que, al, pensar, que, la guerra, es inevitable, porque, es un problema, de la mente humana, siempre nos vamos a excusar, a estar, descontrolados, con la cuestión, de la compra, de armamentos, o la falta de importancia, en deshacernos, de los armamentos, peores que tenemos, o, 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 vamos a tener, le vamos a dar, menos importancia, lo hablamos, pero no nos damos cuenta, cuánto es, solamente eso, el problema, ¿cuál es el problema? que, en un mundo, que no se da cuenta, que, es el artefacto, el que crea la guerra, a pesar, de que viene, inspirado, por, una tendencia, a querer, siempre, ganar, dominar, invadir, cuando, uno, de esos otros, nueve países, en el grupo de diez, que somos, en la sala, hagamos de cuenta, no son, los que elegimos, para, para no, dedicarles, lo peor, de nuestra naturaleza, o sea, cuando tenemos, cuando la gente, sea una familia, un mundo, un idioma, y todos, nos conozcamos, va a haber, mucho menos, esa expresión, primitiva, del que no nos importe, el otro, o sea, querer dominarlo, invadirlo, o controlarlo, o robarle, lo que sea, de que no nos, no nos, no le damos valor, porque no es, a la par, no es nuestro, no es que sea la par, que no sea la par, que no es uno de nosotros, eso es, esencialmente, la igualdad, o sea, lo que, lo que busca, ya llegamos, digamos, a lo, a lo más puro, al origen, tratamos, directamente, nos comemos, animales, porque son, así, de desiguales, a nosotros, que no importan, para nada, y, a otros países, a otra gente, otras culturas, que son muy distintas, que las consideramos, prejuiciosamente, de distintas maneras, inferiores, o menos, las tratamos, como que no se merecen, su integridad, no se merecen, dárseles, el camino, que ellos, sigan, por sus propios medios, y su propio avanso, su propio derecho, su propio invento, su propia, libertad, de, de percepción, y de auto percepción, este, es peligrosa, la situación esta, porque al, no darnos cuenta, y hay una ironía acá, porque a pesar de que, muchos dicen, que la guerra, y esta es una ironía, que me estoy dando cuenta, recién ahora, un día, un día después, de que vengo discutiendo esto, en Facebook, con algunos, en un grupo, a pesar de que, muchos dicen, que, el motivo de la guerra, es, la naturaleza humana, el ser humano, el cerebro, podrido, podrido que tenemos, que siempre va a inventar la guerra, y va a buscar, de matar sus propios, no tiene sentido, porque la creación, no se destruiría, a sus propios, a sus propios hijos, o sea, no encontrás un árbol, que desarrolla, una savia venenosa, para matar, las semillitas, que caen abajo, de, a su tronco, o sea, es algo que, que habla de la libertad, que nos han dado, nuestros creadores, y nos demos cuenta, para que realmente, sea, todo lo que agarramos, en nuestras manos, hacia nuestra propia, hacia la invención, de nuestro propio mundo, y, y, el, el socializar, de la especie, en todos sus conceptos, razonados, lógicos, intelectuales, de nuestra inteligencia, una libertad, del libre albedrío, completa, o sea, que a través, de este grotesco error, que cometemos, con la guerra, de matar, niñas, inocentes, que, que aspiraban, a una bella vida, eh, talentosas, no nos importa, porque era parte, de lo que hay que hacer, para destruir, el ejército, extranjero, estamos demostrando, que tenemos, libertad, es increíble, pero que nuestros creadores, nos han dado, libertad, eh, porque si no, viésemos eso, y no viésemos, como la naturaleza, no hace eso, no nos daríamos cuenta, que se nos ha dado todo, se nos ha dado, nos tiraron la soga, Dios o los creadores, tengan, ahorquense, no, córtenla, y sean felices, o sea, pero bien, volviendo para atrás, la ironía, de que, muchos, continúan a pensar, que el hombre, no va a poder escapar, su propia naturaleza, y siempre va a producir la guerra, a pesar de que sabe, que la guerra, es lo peor, y lo más feo, y lo más destructivo, etc, etc, no se da cuenta, que hay un peligro, en no darse cuenta, que es el arma, la que crea, el artefacto, o sea, el artefacto, las armas, lo que crea la guerra, porque, se omite, de identificar, el verdadero, peligro difuso, e inidentificable, como singularidad, que está, sí, en la naturaleza, del ser humano, o sea, las ganas, de dominar, y de controlar, y de que no te importe, y de robarle, y de, mentirle, y chantajearlo, o de, no darle importancia, y abandonarlo, porque son, los que no conocés, los que son más distintos, a vos, que es lo que, nos justifica, volviendo al ejemplo, antes, si yo tengo, una pistola, y digo, bueno, tengo que invadir a un país, a quien voy a invadir, a Uruguay, o a Chile, y, invadimos a Chile, así, yo la pienso, en todo lo bueno, así, finalmente somos amigos, y nos queremos, claro, que ese no sería el motivo, en este mundo, en que vivimos, pero bueno, es una broma, para, recordarnos que, la falta de conocimiento, de familiaridad, hace que, apliquemos, la naturaleza, más fea, la parte, sí, realmente, de la naturaleza humana, que, es, más primitiva, menos inclusiva, menos generosa, menos, menos, menos dadora, o sea, que, que, que se unifica, porque, cuanto, más nos vemos, como iguales, como de la misma, del mismo bando, digamos, más, se ejerce, más ejerce, la parte de la mente, que da, que confía, que pone lo nuestro, en tu casa, y, y, está, dispuesto, que pongas lo tuyo, en la mía, porque nadie le va a hacer nada, a ninguno de los dos, esa es la unidad, este, ahora, ¿cuál es el peligro? Que, en esta ignorancia, y es lo, más o menos, lo que estamos viendo, está, está ocurriendo, un poco, en el mundo, no voy a dar nombres, que, al no darnos cuenta, que, la naturaleza, lo peor de la naturaleza humana, está actuando, porque estamos distraídos, pensando que, es mala, sí, y, por lo tanto, como la naturaleza es mala, aunque no nos, la naturaleza del hombre es mala, no nos preocupamos, en realmente identificar, cómo es que, ocurre, lo, lo que es, este, destructivo, que, antes de identificar, que era el arma en sí, era el artefacto, de las, los artefactos de guerra en sí, que permitían, que existiese la guerra, no vimos, que, de a poco, y despacito, y sutilmente, cuanto más, aprendemos, aceptar, a aceptar, ¿cómo puedo decir esto? es como que, esto es difícil de explicar, pero es como que, el mundo, el mundo se está, uniendo, globalizando, de la manera equivocada, o sea, nos estamos, globalizando, a través de la fuerza, porque no queremos, identificar, que, es precisamente, el arma, la causante, de la guerra, y, permitiendo, que la, invasividad, el control, ejerzca, ejerz, 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 no me sale ahora, bueno, se manifieste, o sea, que a través, y es lo que estamos, criticando, estamos diciendo, no queremos, esta globalización, no queremos, en una globalización, donde nos estamos, haciendo copias, uno del otro, porque, al no darse cuenta, que nuestra, al no darnos cuenta, que, la naturaleza, oscura, llamemos, del ser humano, la vacía, la que no quiere, la que no, no se da cuenta, que, que puede querer, al otro, porque no lo ve, como igual, uy, me perdí, me perdí, que macana, que macana, me perdí, este, claro, ahí, es como, es como algo que, es una, es como lo que yo llamo, comprensiones tridimensionales, no podés solo decir, por esto ocurre el otro, porque esto ocurría, el otro, entonces, que pensábamos primero, es, es una, una lógica difícil de explicar, eh, algo que libera, una cosa que, pensaba, que, cuando, hacemos un paso adelantado, y nos damos cuenta, que estábamos educados, uy, llegamos a entender algo más alto, y nos dimos cuenta, que no era eso, sino que es esto, a su vez, al distraernos, de lo que, pensábamos que no era, o pensábamos que era, eso, que en realidad es, avanza más, y, y hace más daño, porque, bueno, es difícil de explicar esto, pero voy a, voy entonces al final, o sea, a la, a la imagen conclusiva, digamos, eh, es importante la integridad, es importante que primero, nos respetemos como naciones iguales, y pedamos, pidamos permiso, que digamos, están seguros, están listos, para tener esto, van a saber, cómo desarrollar, sus propios automóviles, si empezamos a llenarlos, de automóviles, importados, o sea, nos tenemos que querer, con un respeto absoluto, como naciones, para que cada nación, diga, bueno, tenés razón, deberíamos nosotros, inventar, eh, nuestra solución, para un automóvil, y una vez que tengamos, nuestro automóvil, nos intercambiamos, los automóviles, si, eso presentaría, un mundo, donde de repente, hay muchos países, que están súper atrasados, y hay otros países, que están ya planeando, llegar a las estrellas, ¿no? Esa es una, una, o sea, que, no vivimos esa realidad, porque estamos como mezclados a la fuerza, estamos globalizados a la fuerza, pero, ¿qué pasa? En esta globalización a la fuerza, estamos siendo, mono, lenguajizados, mono, culturalizados, y en esa monoculturización, o idioma, o idiomificación, nos perdemos, de ser, el mundo, que, hubiese producido, la florcita, realmente, que necesitábamos, para una cosa muy grave, o sea, quizás, aparezca una enfermedad, que sea peor, que el HIV, y ahí sí que, nos va a agarrar el miedo, porque, esto se transmite, en cinco años, podría, extinguir la especie, porque se contagia vía, aérea, como dicen. Al no tener, cada país, un laboratorio, que trabaja de su manera, investiga distinto, estudió, cada estudiante, de ese laboratorio, de una forma distinta, en distintos países, trajeron y juntaron, el conocimiento, y, atacan, este problema, biológico, de la humanidad, en su propia manera, en cinco años, dije, al no ser así, en cinco años, no, hay mucho menos, probabilidad, de que, encontremos, esa cura, que, si, si, estudiamos, y elaboramos, la medicina, a través de lo que nos enseña, un solo idioma, o, una escuela de pensamiento, que se trata, de dos o tres países, tenemos, la escuela de medicina china, que quedó, en la edad de piedra, tenemos, la medicina occidental, y, basta, y, sin embargo, tenemos, la verificación, de que, con respecto a la medicina, los chinos, agarraron un viaje, si los chinos, hubiesen continuado, siendo, ellos mismos, si los franceses, y los ingleses, y, y, este, no me acuerdo, bien ahora, también los holandeses, quizás, no me acuerdo, que, me parece, portugueses, ingleses, quizás, no me acuerdo, que, que invadieron, y, los engatusaron, con sus, con sus ofertas, y después los invaden, y después los atacaron, y bueno, y no hubiesen detenido, o sea, bien que estaban, bastante feudales, niños encajaditos, los chinos, pero bueno, y es, y el gran contraste, es lo que, en nuestro fervor, por, por hacer, por hacer lo que sabemos hacer, mejor, y que no nos importa, no, y los invadimos, no importa, bla, 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 no nos dimos cuenta, que, sellamos, la libertad de avance, de, una civilización, un idioma, y su, y su, sociedad cultural, si hubiésemos tenido, un mundo, donde los franceses, y los portugueses, se hubiesen, parado en la playa, y les hubiesen, miren, nosotros, miren lo que podemos hacer nosotros, eh, que tal, eh, no, 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 ustedes, los respetamos, vengan, vean, hablemos, los chinos, que hubiesen hecho, miren, señor emperador, esta gente puede hacer esto, todo esto, del otro, nosotros, miren como estamos, una, una percepción, realista, brutalmente, realista, de su, eh, realidad en el mundo, hubiese ocurrido, y hubiesen tratado de alcanzarnos, o por lo menos, de darse, desblocarse, y de esta manera, cada idioma cultural, hubiese avanzado, por ver, por mirarse, como chicos que se respetan en la clase, que dicen, mirá, mirá que barro, ese chico, ya está terminando, y yo todavía estoy con el primer problema, entonces, ese chico agarra, y, quizás, ese día no termine, va a sacar la peor nota, de todas maneras, pero al día siguiente, sabe que va a tener que trabajar, estudiar más, y va a empezar a alcanzar ese chico, aunque nunca, se hayan copiado, aunque nunca se hayan copiado, y en efecto, en la escuela, la mayoría no nos copiamos, y cada uno, es buen doctor, en su propio derecho, en su propia capacidad, bueno, la globalización, tiene que entender este concepto, tiene que entender, que no deberíamos, imponernos, a través del Fondo Monetario Internacional, este es el modelo, esto, hagan esto, no deben de comer a la gente, para que se la busquen, que no sé cuáles serán, estoy muy interesado, quiero investigar un poquito, leer un poquito sobre eso, a ver si encuentro algo, que hable sobre, por qué, cuáles son los principios, detrás de las exigencias, del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, menciono el Fondo Monetario Internacional, solo porque es algo, bastante que todo el mundo, está hablando, a lo cual cualquiera, se puede relacionar, que siempre es importante, hablar de las cosas, de una manera que, sí, ese ejemplo lo entiendo, ese ejemplo lo puedo entender, bueno, nada más, ahí se acabó, y, y nada, integridad, respeto, entre las, células del lenguaje, eh, culturos sociales, eh, que tiene un poco que ver, con, como pienso yo, que tendría que ser organizada, las Naciones Unidas, porque la mayor, porque la mayor, transmisión, de conocimiento, de conciencia, de educación, eh, de enseñanza, ocurre a través, del vehículo, del idioma, tiene sentido, que las Naciones Unidas, para hacer lo máximo, que puede ser, este, inteligencia, amorosa, en la administración, del planeta, eh, esté, organizada, a través de los idiomas, porque son las vías, más rápidas, no porque sea uno, mejor que el otro, sino, porque establezca, primero, bueno, para que todo tenga, el máximo caudal, en la transmisión, de información, hay que abrir, una vía plena, para cada idioma, y cada, eh, sí, cada idioma sociocultural, que podría agrupar, eh, varios países, en el caso, de los países, anglo, angloparlantes, claramente, eh, hay poca diferencia, no sé, con Inglaterra, quizás un poco, eh, entre las, entre las, las culturas social, pero, lo mismo, con nosotros, hay, quizás España, es el más tranquilito, más respetuoso, más ordenado, de todos, eh, pero realmente, la Argentina, y Uruguay, quizás, eh, siga, pero, dentro de todo, Latinoamérica, bastante diferenciados, de España, en este sentido, pero, de todas maneras, podríamos, lograr, una, un canal, idiomático, en las Naciones Unidas, chino, ruso, francés, este, y luego, bueno, después, pero bueno, sería un punto de partida, para una, para rediseñar, las Naciones Unidas, ok, lo termino ahí, lo termino ahí, gracias, saludos a Karen, se despertó, saludos, estás mejor, estás mejor, menos mal, bueno, chau, 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 chau,